En vez de ser transaccionales, vamos a ser transformacionales. Hay una frase de John Maxwell que a mí me encanta que dice, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. ¿Sí? A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. Si yo llego a vender a tu casa, digamos, un juego de ollas, yo te voy a hacer muchas preguntas porque yo de verdad te quiero asesorar. Yo no voy solo pensando y le voy a vender y a meter el juego de ollas más caro. No, yo no te voy a vender el juego de ollas más caro. Yo te voy a vender el juego de ollas que tú necesitas. Eso es ser transformacional. A veces necesitarás el más caro, a veces te diré, tú no necesitas este juego, esta batería tan grande porque tú eres una persona soltera. Solo con esto resuelves, ¿verdad? La honestidad, la transformación es lo que yo busco. Porque entonces clientes felices, ventas altas. Walt Disney decía, trata de estar bien que quieran volver y traer a tus amigos. El 80% de la venta en relación. No tratemos de manipular. Mira, no importa qué tan desesperado estés tú porque necesitas pagar la tarjeta de crédito. No importa. Siempre ve con una vocación de servicio, de escuchar, de encontrar la necesidad y el problema de la persona y solucionarse. Entonces te garantizo que las ventas llegan y empiezan a multiplicarse. No hay nada peor que un vendedor desesperado adentro. Entonces transaccional, tu trabajo está en el tema del precio. Tu trabajo va a salir del tema del precio y hablar de la transformación. Yo he visto conversaciones de ventas así. Oiga, ¿cuánto vale? Déjame llamar aquí. ¿Cuánto vale se la puse? El 100. Ah, no, pero aquí no penden en el 90. Ah, no, pero entonces si me he comprado se lo debo en el 95. No, pero ya te dije que ayer no tienden en el 90. No jode. En el 97 pues, bueno, listo. Eso no es una venta. Eso es una transacción. ¿Cuántos de ustedes, pónganme yo, se encuentran bajando de precio con frecuencia? Pónganme yo. Yo. Los que con frecuencia ven que para meter tienen que bajar el precio. Quiero ver. Porque esto es un tema grave cuando no lo sabemos manejar. Eso te tumba la rentabilidad y te lleva a la quiebra. Yo, 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 yo. ¿Qué votos de gente ya en TikTok? Aquí vamos en Instagram. Yo, yo. A ver en Facebook. Exacto. Y hay un montón de gente así vendiendo precio. Y vienen donde a ti te dicen, ah, este con competencia me lo da más barato. Vendiendo precio y características. Apúntale esto. Entonces, si tú vendes precio o características te vas a poner de amor. Apúntenlo. Esto es una belleza porque vamos a hablar ahorita. Si tú vendes precio, miren toda la gente que baja precio. Ay, mis amores. Ya, eso hay que aprenderlo. El precio, dice Harvard University, es el 6% de la venta. Ryan Tracy, mi mentor, dice el precio es irrelevante. El precio no importa. Suponiendo que estos... Entonces, lo que yo les estoy tratando de explicar es cuando uno sabe mostrar el valor. Cuando tú hablas de precio, entran en huevo dos columnas. La mayoría de gente que no sabe cómo funcionan esas dos columnas, baja precio y se quiebra. Cuando el precio es irrelevante, lo importante es lo que recibo a cambio. Y por eso es que hay que entrenarse, ¿verdad? Para saber hacer eso. Entonces, vamos a ver. Estas son las dos formas más rápidas de fracasar en venta. Cuando uno... Lo primero es vender características. Eso es irrelevante. ¿Sí? El cliente quiere saber la respuesta a una pregunta. A una. Apúntenla. Apúnten esta pregunta. Esto es lo que el cliente quiere saber todo el tiempo cuando te está escuchando. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Ok? Entonces, la gente vende características. Vamos a dar un ejemplo con mi libro, Paso de Gidale. A ver. Entonces, yo te voy a vender el libro. Y te voy a dar características. Te voy a decir, no, es que tú deberías comprarme mi libro. Porque es que, mira, lo hicimos en una pasta de cera. Además, lo imprimido HarperCollins, que es la imprenta más grande de Estados Unidos. Y Brian Tracy tiene todos los títulos pipíes nice. Y es un vendedor de la pista de los más vestidos de New York Times. Y yo, pues, he estudiado muy duro. Y mira que el papel es blanco. ¿Cuánto de ustedes comprarían un libro así? Cero. Porque te estoy hablando de características. De qué papel está hecho. ¿Qué ganas tú con que esto esté hecho en papel blanco? O que lo hayan, que haya sido de la imprenta de HarperCollins. Nada. O sea, a mí, pero si yo te digo, mira, este libro va a cambiar tu vida fácil de Gidale. Porque Brian Tracy y yo lo escribimos pensando en el Brian de 20 años y la Margarita de 20 años. Sabiendo lo que sabemos hoy, yo a mi 50 y Brian a sus 77, ¿qué le diríamos a estos dos jóvenes? Para que en dos años su vida estuviera totalmente cambiada. Y eso es lo que este libro va a hacer por ti. ¿Quién me lo compraría? ¿Ves la diferencia? ¿Qué ganas tú? El beneficio en vez de la característica. Y yo me encuentro a muchos vendedores vendiendo características. ¿Sí? No, es que este colchón tiene una nanotecnología de plata hecha en la NASA y usted está mareado sin el vendedor. ¿Qué? ¿Y yo qué gana? ¿Para eso voy a bajar mil dólares? ¿Quién nanotecnología? ¿Te voy a poner un pocho? No, ¿qué tal lo he hecho? Tú puedes decir, debido a la nanotecnología, de hecha en la NASA que tiene este colchón, tú te vas a desinflamar mientras duermes. Y tu esposo, estoy inventando, no vayan a decir ahí que yo dije que había una nanotecnología en un colchón que hacía eso. Y tu esposo va a dejar de roncar y te vas a alimentar un refrescado desde tu sonda cerebral, el no sé qué, no sé qué que hace, que tu sueño sea más profundo, muy distinto que si yo te estoy hablando de hilos de plata de la NASA y de la nanotecnología. ¿Ves? Entonces, ¿qué se pregunta a ti en que qué gano yo? Está bien decir las características. Ajusten una fórmula, una fórmula que está en nuestro curso de ventas. Debido a, usted puede lo que significa que. Esta fórmula les va a ayudar a vender beneficios, no características. Entonces, ahí tú puedes decir, debido a los hilos de plata de este colchón, usted puede dormir más profundo que lo normal, lo que significa que se va a levantar despejado, sin dolor de cabeza y sin cansancio. Entonces, hablaste de las características, cómo esas características te llevan al beneficio. Entonces, la primera manera de matar la venta es hablar de características. ¿Nunca se les ha parchado un bebé o dos horas a hablarles de cosas técnicas? Si uno está mareado y a qué hora se calla este señor y ahora esta señora. No. Háblale siempre a la persona que gana a él, que gana a él. Y la otra es el precio. Bajar precio. Es la segunda manera de matar la venta rápido. O el dinero no es lo importante. Lo importante es que recibo a cambio. Cuando la gente te está diciendo muy caro, lo que te está diciendo es no me has convencido que tu producto vale eso. No te está diciendo bájame precio. Cuando tú te pones a bajar precio, es como que yo gano una pistola y me empiece a disparar en los pies. Tú mismo te estás sacando del mercado, te estás sacando del negocio y te vas a quebrar. Los mejores vendedores venden a mejores precios y venden todo el día. Es más, en un libro de Robert Shantini, él cuenta una persona en Arizona, montó una tienda de nativos americanos, como de artesanías de nativos americanos, y tenía unas piezas de turquesa que no se vendían. Era una señora. Entonces, la movía para el mostrador, para acá, y no se vendían. Y al día él iba de viaje y rapidito le escribió una nota a la persona que le atendía en la tienda y le dijo, ponlos a mitad de precio, pero ella puso mitad así, una, pero ahí se lo escribí tan rápido, y por alguna razón, pero no tení tan rata y me fui. Y cuenta Shantini en su libro, que cuando la señora vuelve le dijeron, se vendieron todas las joyas de turquesa. Y le digo, bueno, no me sorprende, porque las pusimos al 50% de suerte. ¿Al 50% de suerte? ¿Usted no me dijo que las vendiera en doble? No, yo te dije que a la mitad, era un uno sobre un dos. Pues resulta que cuando les duplicó el precio, la persona en la tienda se vendieron así. ¿Por qué hay que se llama un sesgo cognitivo? Bueno, hay muchos sesgos cognitivos que nosotros los estudiamos en nuestros masterminds. Esos son atajos que tiene la mente. La mente, para no gastar energía, tiene atajos. Por ejemplo, si lo dice un experto, debe ser verdad. Eso es un atajo. Si hay humo, significa que hay fuego. ¿Sí? Esos son atajos que tu mente hace súper rápido. Y hay un sesgo cognitivo que si es caro, debe ser bueno. Y eso me lo dice Margarita, esto está comprobado, hay miles de estudios de influencia. Es más, hay un estudio, de otro punto, lo que me hicieron, con una bebida energética. Ya ganaron dos grupos de personas, ¿verdad? Y esta bebida energética es la actualidad de vital, y vale dos dólares, que ustedes van a hacer unos ejercicios para este estudio, se las vamos a dar a 80 centavos. Ustedes pagan la bebida y hacen estos ejercicios. Y a nosotros, se las vendieron más caras. Entonces, por eso les dieron, vale cinco dólares, es una bebida muy cara. Y uno diría, bueno, a los que les dieron el descuento, pues se esforzaron más, ¿verdad? Y tuvieron mejores resultados, todo lo contrario. Lo vieron como una bebida barata, eso no sirve, mientras que aquellos, como la vieron tan caras, todo debe ser buenísimo, y tuvieron mejores resultados. En los ejercicios que hicieron. Soy hábil, completo y capaz. Soy saludable, soy abundante, soy imparable. Cambiemos las preguntas y la vida cambia. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas.